En esta segunda parte, la presentación de cuando íbamos de esa persona que lo ha pasado verdaderamente mal en la pandemia, y no estoy hablando de los sanitarios, estoy hablando de los Instagramers, de esas pobres criaturas que no podían hacerse foto más que había salido de esa foto a la casa. Y ahora están otra vez crecidos, disfrutando, echándose todas las fotos que pueden, porque lo importante es el exterior, no se olviden. Así que por favor, señores y señores, empieza la presentación de la pasarela de la nueva colección de Primavera Verano, este tiempo, Primavera Verano, este tiempo. De la viña, Pacho. Así que por favor, aquí lo que importa es que lo grabemos todos con el móvil. Da igual es igual que lo escuchéis aquí, si no se ha grabado, no ha pasado. Chámy, 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 venga, chámy. Chámy, chámy. Dale, pacho, dale, pacho. Chámy, pacho, pacho. Mii, mire... Empieza! DRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR J. Trigorrillo Welcome to Brrrt B. Ninja Fa 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 Action Wijk 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 DAAAAA DIGITO da' mi cosa Nanananananananananananananananananana E son directo de Instagram, vamo! nananana 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 preparado? nací preparado nananana nací con esta perfecta estructura facial y corporal soy simétrico en conjunto Como un arco de medio punto Na, nada más ver En precolar mi reflejo en un cristal Le he de estudiar La comprensión lectora Está sobrevalorada Na, 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 na Naturalmente modelo iba a ser Y nada más Doblarla, ja, paso Eso es de pobres y de feos Pero na, 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 na Nadie me llama para desfilar Ni duchi ni na ¿Quién más da? Hoy en día no hace falta ¿Por qué? Porque mi gran pasarela Ya no es Milán Es la calle Columela Orme igual De hecho fuera vista al frente Y que me mire la gente ¿Quién va a mirar? Porque lo que cuenta Es lo que comenta De las diez fotos diarias Que subo a Instagram En cualquier sitito Me hago una fotito Para que todos me vean Como me veo yo En la playita ¡Qué moderno! En el gimnasio ¡Qué cuerpacio! Con un perrito ¡Ay, qué tierno! De viaje con un niño negrito ¡Ay, doblemente tierno! En un andamio ¡Qué casual! ¿En un funeral? ¡Qué aceptado! ¿En la biblioteca? ¿En la qué? Na, 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 na No es el aná ni yogur natural Estoy a plan Plan va hoy Y hambre pa' mañana De casualidad Me tragué un mosquito Viniendo pa' acá Y lo vi a vomitar No es puli ni hasta Que no lo reconozca No como nada Alimento únicamente De la luz De los frases De la foto Me mantengo Con hacer diariamente La fotosíntesis Como un foto Y me harto Y me harto de cardio Pero no de pulchero Y me harto de crossfit Pero lo crossfit de quelo No llevo nada a mi mal Solo un mojón de perro Que acabo de pisar Yo no hago apropiación cultural ¡Qué disparate! Apropiación cultural es Ponerse en un náutico Y no tener un yate Sobre todo lo que nos mola La política es un roño total Siempre discutiendo Perdona Hola Mi ideal es estar ideal Fui una vez a votar por probar Al volver de una noche de marcha Me aburrí de esperar Me hizo ser pico en la urna Y me fui a dormir a mi casa Paso de Dios, Buda y Alá Porque si a alguien debo adorar Es a ese niño que vive en Vietnam Que ha cosido para mí este cardigan ¡Ay qué hermanita! ¡Ay qué hermanita! ¡Ay qué hermanita! Que tiene mi vietnamita Mi quinceorita ¡Qué habilidad! Que cuando pueda que lo voy a padrinar Solo quiero partir No hay que mezcarte Soy más almomar Que Alcarranza fue el macartí Y cuando no puedo meterme en Instagram Ponme meto Instamediobra Soy único, especial Así lo demuestran mis redes Uno entre siete mil millones No como todos ustedes Qué pena me da Tu vida rutinaria del montón Envídiame Qué pena me da Que tú no puedas ser yo Porque soy lo más i Soy lo más cool Soy lo más top Soy lo más inculto Soy lo más i Soy lo más cool Soy lo más god Soy lo más inculto ¡Gracias!